Música Acá estamos con Juan Carlos Vamos bien, vamos bien Hace cuánto, cinco meses? Desde mayo, no? En mayo decidió comprar su bicicleta Y meterse a Machu Picchu Epic Yo salí a mi primera salida en Machu Picchu En mayo su primera salida en Machu Picchu Y la primera salida en Pachacama Hoy, septiembre Pedaleando la Machu Picchu Epic En la etapa reina Exactamente Pero todo es bajada hermano Demostrándole al mundo que querer es poder Música 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 Música